Desde bicicletas y sillas de ruedas, taparaguas y taburetes, la creciente lista de China de artículos compartidos se extiende ahora a los aviones. Se existen varias aplicaciones y cuentas de WeChat para compartir este medio de transporte. El jueves, ocho pasajeros compartieron un avión corporativo en un viaje de Shanghai a Macao. La compañía de Zhou Kao-xian fue la encargada de organizar el viaje. Este empresario estableció una firma de ventas y alquiler de aviones en julio y cuenta con 30 aviones disponibles para compartir en su flota. Cada pasajero pagó 25.800 yuanes, alrededor de 3.900 dólares, mucho más caro que un billete de avión ordinario, pero más barato que rentar un avión privado.